Por eso también usamos una frase que yo cuñado con el paso de la vida, que en este mundo vale más fracasar por intentar el flujo que dejar de triunfar por miedo a fracaso. En el tema de la mujer no nos preparamos para que sean minosos. Yo digo mucho a mis estudiantes, es mejor, es mejor, fíjense bien, lanzarse con locura a ser precavidos. Hay que aventarnos y nos caímos a levantarnos, ese es el futuro de emprendimiento. Hay gente que peca de precavidos. Hay demasiados análisis, estudios y no hacen nada. A veces te doy mucho a nuestros académicos, a nuestros profesores, que son muy buenos para la reflexión, para el diálogo, para la discusión, pero nos falta un verbo que es actuar, actuar. Hagamos las cosas que sucedan. Y esto es muy importante para el emprendedor. El emprendedor hace que las cosas sucedan tope que tope. Y que hay notas en los cárculos. Y eso es lo que diferencia a un mundo diferente a un mundo subdesarrollado, donde hay que irte echando para adelante. Pero este liderado con el emprendimiento, si no va plasmado de tres grandes compromisos, también no nos interesa la institución. ¿Qué implica para ustedes y para mí nuestra misión en este emprendimiento y liderado? Número uno, compromiso con la ética, con la eternidad. Es algo no negociable. Yo que les pido a ustedes que sean honestos a carta acabada. Que nunca, nunca en la vida, por unos cuantos pesos, marchen del atrito, que les han dado sus padres. No se valen. Y no queramos, como algunos primones, quieren hacer esa ley cortada y fácil. Hacer el patrimonio es tiempo. Son décadas. ¿Por qué? Porque la eternidad, repito, es una norma que es no negociable. Entonces, yo les pido que ese compromiso con la ética sea no negociable. Como lo es también el compromiso de Segundo con la participación ciudadana. No hay que quejarles de la sociedad. Eso es de fusilantes. Hay que transformarla. Hay que movernos. Yo tengo un evento muy padre que vimos algunos de nosotros en Monterrey hace dos veces. A raíz de la famosa ley de anticorrupción que se aprobó en el Congreso local del Estado de la Unión. Fueron semanas y días que la sociedad civil y muchas organizaciones lideradas por el Museo de Restituciones de la Unión logramos algo padrísimo. Pero fue gracias a la sociedad, a la ciudadanía. ¿Qué logramos? Quitar el fuego para alcaldes, para diputados locales y para el gobernador. Cosa que para nosotros es la República Mexicana. ¿Y quiénes son los responsables? Nosotros la sociedad. Nosotros decimos inteligentemente a Aristóteles que el ser ciudadano es participar activamente en la política. Y en la política no es tener un puesto público, es meterlos precisamente para que las cosas cambien. Como ejemplo, este de Nuevo León que hace dos meses se logró muchas cosas, pero entre ellas quitar ese fuego. Como yo les digo, si vas a actuar correctamente como alcalde, diputado o gobernador, ¿por qué te preocupa el fuego? Actualmente, claramente, no hay ningún problema. Entonces, en el que queremos que ustedes sean líderes y emprendedores con compromiso, repito, con la integridad, con la participación ciudadana. Y tercero, muy importante, que ya hemos reclado varias veces, que pague su hipoteca social. Pagar la hipoteca social no es una opción, es una obligación. Ya hemos enterado, somos muy pocos los privilegiados. No se vale ser indiferentes a una sociedad que tiene muchas situaciones de discusión. No se vale. Hoy tenemos en la OSD el país de mayor desigualdad social de los mexicanos. Hoy tenemos dos estados en la República Dominicana, donde más de la mitad de la población en esos estados tiene pobreza extrema. No se vale. Y tú y yo decimos, ¿y a mí qué? Pues aquí se va. Cada quien de la trinchera. Y repito, esa vez es para ser. Entonces, ¿qué les pido? Que digan nuestra visión. Porque miren, lo que se refiere a la liderazgo, porque muchos de ustedes ya lo traen en el ADN. También yo creo, para sacar su posgrado, pues son hombres y mujeres echados para adelante. Porque tuvieron muchos obstáculos, ya lo decía precisamente Héctor Manuel. No fue fácil sacar su posgrado de doctorado hasta las últimas semanas y estaba cansado por la tesis. No fue fácil. Pero decía, eso está adelante. Vamos a tener un sueño y lo va a lograr en el doctorado ahora en el año 2017. Entonces, ¿qué me preocupa mucho como rector a mí? Que no olvide vivir el sentido humano. Ese compromiso con la ética, con la participación en la sociedad, con la posformarla, y para dar una circoteca social. Y eso es válido para México, Guatemala, Bolivia, Panamá, Argentina. Para todo el mundo. Hoy el mundo está necesitando de seres humanos que los transformemos. Y algo que es fundamental, pues, es que esa misión no la olviden y la miren día tras día. Para que los menos que tengan Monterrey, solo sigan logrando prestigio. Por otro lado, es un día de mucho agradecimiento. Yo digo siempre que la gratitud es el único sentimiento que hay que podemos precisamente excedernos. Y yo sé que ustedes, y ya no queda la discusión, ustedes son los principales protagonistas de estar aquí, su grado de maestría y doctorado. Ustedes son los principales, no tengo la menor duda. Pero es increíble cómo, y lo es también el Héctor Manuel, en nuestras vidas hay muchos seres humanos y otros seres que participan en la sombra para que eso sea realidad. De perfil bajo, pero que sin ellos no hubiéramos podido lograr este triunfo que ustedes están disfrutando. Yo reitero siempre que hay tres grandes actores que en mi vida me enseñaron que hay que agradecer constantemente por tantas cosas que recibimos, gracias a el grupo que nos apoya día tras día. A lo primero que tenemos que agradecer, y aquí no importa que religión tengan ustedes, cada quien tenemos diferentes religiones, no pasa nada. Lo que sí importa es entender que hay un ser supremo y un Dios, que aquí a mí nos dio la vida, por amor a nuestros padres, y que gracias a ese amor, que Él nos tuvo por amor a nuestros padres, hoy somos seres humanos que estamos transformando en la sociedad. Hay que agradecerle. Y a Él se le agradece ese Dios, fíjense bien, no un acto religioso. ¿Qué es lo que va a hacer? No pasa nada. Se le agradece generando valor a los demás. Eso no se les olvide nunca. A ti y a mí se le agradece la vida para generar valor. A mi familia, a mi sangre, a mi educación, a mi trabajo, a mi ciudad donde yo vivo, a mi comunidad. Que toda tu vida sea un constante proceso de estar generando valor. Y es lo que yo le agradezco hacer su propio. ¿Por qué para eso le dio la vida? Para que deje la huella generando valor. El segundo gran protagonista son sus familias. Aquí están sus familias. Que el fondo fundamental también parece poco. Y a ellos hay que agradecer de esa forma muy sencilla. Que es bueno que les den un abrazo, un beso unito a acabar la ceremonia. A ellos hay que agradecer de manera muy clara cómo, precisamente, que ustedes sean, como ellos son, el orgullo de toda su vida. Que nunca en la vida ustedes tengan una decisión, una manera de actuar. Que realmente ellos se sientan realmente alegrosados de haberles dado la vida. Es una cabana. Ellos los que quieren sus papás, igual que sus papás con los hijos y los abuelos con los nietos, queremos verlos felices, realizados. Que si encomunan un peso más, un peso menos, no nos interesa. Si nos interesa verlos felices, realizados, con gran paz interior. Y sobre todo, que veamos que son seres humanos que están dejando huella. Y que no se cansan en arreglar todo el mundo de la vida. Que no tienen arrualla. Que no son seres humanos que se conforman en la vida, en el juego, a empatar. Que no juegan a la defensiva, sino que meten goles a través de su actuar profesional y personal. Y por último y otro, a gente importante son sus profesores. Que día tras día, quienes se han salido la vocación de transformar vidas, también hemos colaborado de una manera u otra para que ustedes tengan este gol. En resumen, ¿qué les quiero pedir a ustedes ya para concluir este mensaje? Que, por favor, no duden, no escartinen su entrega a transformar la sociedad. ¿Por qué les digo esto? México, ustedes, yo los catalón, la mayoría, es un país de jóvenes. Y un país de jóvenes es un país capaz de transformarse. Es un país con gran esperanza. Y México eso es. El principal capital, el principal activo de este país, son ustedes las nuevas generaciones. Preparadas, formadas en una mística, en una filosofía, como la mística de Texas Monterrey. Thomas Riemann, que sirve constantemente en el New York Times, ha hablado varias veces esta afirmación. México está destinado para ser de las 10 mejores potencias del mundo. Entonces, ¿por qué no echamos cara a los mexicanos? ¿Por qué no precisamente quitamos aquello que nos atora, que no nos deja precisamente ser de despotencias? Yo les digo mucho a mis egresados y a mis adultos. En la vida conviértanse de fuego. Fuego que, no para destruir a México, sino para purificar de todo aquello que a México le ha hecho tanto daño. Como precisamente la impunidad, la corrupción, la desigualdad social, las injusticias, la inseguridad. Vamos a ver qué hacer, o sea, que nos crujera para lograr precisamente que tengamos un mejor país. Y que ese fuego ayude a purificar lo que a México le ha hecho daño. Y que seamos terremoto, tampoco para destruir, sino para despertar a tantos millones de mexicanos que permanecen indiferentes. Yo estoy convencido que lo que más daño le ha hecho a México no es el fuego destructivo de las balas ni la violencia, sino la gran diferencia por la que vivimos la mayoría de los mexicanos. Tenemos que echar muchas ganas. Ustedes son las esperanzas. Repito, un país de pobres es un país con esperanza, capaz de transformarse. Entonces yo los invito a que tengan mucha fe y mucha esperanza, fíjense bien, en este gran país que es México. En sus familias, porque ellos, igual que ustedes, han logrado una meta para lograr lograr la sociedad. Y tengan mucha confianza en su alma mater, que es una institución que nos debemos a ustedes. ¿Por qué les digo eso? Porque este gran país de México, igual que los países latinoamericanos, sus familias, el TEC de Monterrey, tenemos una gran fin y esperanza que ustedes van a ayudarlos a construir un mejor hogar. Para ustedes, para sus hijos y para los hijos de ellos. Muchas felicidades, muy buenas noches, que Dios los bendiga. Gracias.